Los policiales Por esto no es suerte y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos toman partes iguales De la siembro, cosecho y melón Y a todo el mundo se vuelve Por aquí los temas, por aquí los temas, mis amigos, por supuesto Solicitados, solicitados con mucho cariño y mucho respeto A la raza de Pineda, aquí de Santa Teresa Gracias por los aplausos y sobre todo por la invitación a la familia Domínguez Por supuesto, señor Domínguez, mucho De los temas solicitados, gente bonita Fuertes los aplausos para toda la raza bailadora Por supuesto, para el comité, el realizador, familia Domínguez Ande, después para toda la gente bonita que se está dando cita en este lugar Para la gente bonita que se está dando cita en este lugar Todos los campes moran, vamos arriba Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las tiras de negro gritan con palma golea. Una cosa de tristeza. Otras de negro gritan sin ser. Y una se lo repito por estar mi gran moriré. ¡Oh, oh, oh! 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 Cuando me estén se volcán en el gol. No me tengan como apasion. Cuando me porque me ha perdido. Cuando me tengo al red entretenido poder. También tengo al amor. Mi payasito es querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado de la historia de guerrero Venga mujeres hermosas, al patio para llegar Todas vestidas de negro, gritan con panadonia Un adiós de tristeza Otras de olores hicieron Tío nacido en el tío, por estar llorando al dinero Ahora Francisco, van a el que dan los éxitos, de los Éxitos Bonitos Por ahí de los Éxitos Dior, las 20 mujeres en negro Por eso va a ser la música bonita, que sigue a la tierra caliente Ahora Francisco Música 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 Y el aplauso para la loca Ahí va la pareja, compadre Directamente Traído desde África A ver, compadre, ese bachiller Desde África De las primos de África A ver, loca, a ver, loca Acá tiene su pareja, acá tiene su pareja Loca, eso Beso, beso Beso, beso Que la cargue, que la cargue No se la aguanta Y el aplauso para la loca Música 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 Música